...esto por debajo del paso, imagínese, imagínese. Ahí tienen ese personalísimo paso de estilo neogótico. Neogótico, sí, además es un paso reciente, yo recuerdo haberlo visto estrenarse. Con cartelas, muchas cartelas. Además, está muy bien conseguido ese neogótico porque en vez de poner bajo relieve, algo que no era tan propio del gótico como la cartela, como la pintura sobre tabla, se ha elegido por esto último, por la pintura. Una pintura que, si usted le da la vuelta a ese paso, le ocurre lo mismo que si ve el vídeo del que hablábamos antes, del señor Casado, que contempla la pasión completa del señor. ¿Con qué manera te voy a hacer? ¿Con qué manera te voy a hacer? Es impresionante, Río Víctor. Estamos, estamos... Fíjese que parece que el Cristo Barabismo, pegado a la calle. Sí, señor, de un momento a otro va a empezar la saeta, ¿eh? Lo vamos a vivir aquí en directo en Sevilla Televisión para ustedes. Sí, señor, de un momento a otro va a empezar la saeta. Ay, 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 y de por vos, Oh, sudor y zamanguey, y llevas todo tu cuerpo, oh, dolor y río, oh, de los martirios, oh, oh, tan grave, baby. Y que tanto, oh, los judíos, oh, de los martirios, oh, 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 tan grave, y que tanto, oh, 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 oh. Bueno, pues la saeta se ha hecho oración en la plaza de la campana con el amigo José Luis Andújar, que se ha dejado el corazón ahí. Sí, además con una letra clásica que habla de polvo, de sudor, de sangre y de martirio. Y de rostro ennegrecio. Y de rostro ennegrecio. Tú llevas el rostro ennegrecio de polvo, sudor y sangre y llevas tu cuerpo del orillo de los martirios tan grandes que te han dado los judíos. Esa es la letra. Y ahí tenemos la suprema desnudez del Cristo, solo aliviada por la saetilla que le va precediendo y que iba y sigue siendo esa función, preparando espiritualmente al público antes de ver la imagen. Y cómo la cumple, amigo Víctor, cómo la cumple, por lo menos a un servidor, cuando escucha esas saetillas antes de estos pasos. Se le eriza el alma y se prepara para eso, entre el incienso y la saetilla. Después aparece la imagen de esta expiración. Yo creo que no me paso al decir que de las tres expiraciones de Sevilla, la del museo, la del cachorro y la de este Cristo, esta es la más tierna, la más suave. Incluso está melancólica, parece que más que expirando está lanzando la última mirada al cielo de la ciudad. Y viéndolo por la calle Mateo Jago. Yo creo que es el mío y tengo que hacerle mi oración a esa saeta. Ha habido veces que me he encontrado con poca voz y sin embargo me ha salido. Yo no sé de dónde, esto es milagroso. Ahí tenemos el palio de Santa Cruz, mañana a Cristoburgo, ¿eh? Un saludo bien. Gracias, muchas gracias, naturalmente. Un abrazo, enhorabuena. Ahí tenemos el palio de la cofradía de Santa Cruz. Es curioso que ha dicho el saetero, el gran poder que es el mío. Y me han dado ganas de decirle que es el nuestro. Hombre, claro. Y sobre todo el gran poder también es el Cristo, digámoslo así, de los saeteros porque se presta mucho a la saeta. La saeta es un cante muy rajado. La seguirilla es el palo de la tragedia del cante, del dolor. Y el gran poder representa todo eso. También hay otro que salió antes a colaciones, imposible que no salga, que es el cachorro. El cachorro también es protagonista de innumerables saetas, por eso mismo, porque reproduce ese momento de angustia que siente el cantador, al que muchas veces le falta hasta al aire, lo reproduce el cachorro. Por cierto, me contaron una vez una anécdota de Manolo Caracol. Un año que no pudo salir el cachorro, se fue a la iglesia, pidió permiso, le dejaron que se subiera al púlpito y a la altura del Cristo le cantó una saeta, cara a cara. ¿Se imagina usted eso? Ay, Dios mío. Esta la Semana Santada pide para muchas historias de este tipo. Se nos acaba el Marte Santo, la Virgen de los Dolores de Santa Cruz, el último palio del día. Decíamos al principio, a primera hora de la tarde de hoy, ha sido una jornada muy larga y muy bella también, Paco, que era un día poco razonable, era un día para dejarse llevar. ¿Se ha dado usted cuenta que en cuanto a las vírgenes el Marte Santo se cierra como se abre, con Dolores? Exactamente. Esta mañana había una señora pidiéndole a la Virgen del Cerro del Águila salud para que pudiera verla el año que viene y que le aliviera un poquito los dolores. Eso es lo que se le pide a las vírgenes en Sevilla. Además, una señora que había hecho de comer tortillas, coquetas, que no croquetas, porque las croquetas son esas cosas congeladas. Las coquetas son las que llevan la mano sabia, exactamente. Entonces se le cambia la R de sitio y filetes empanados. O sea, todos son condimentos para que lo prepara y se lo... Exactamente. Entonces la señora lo hizo y se fue a ver la Virgen del Cerro del Águila, que ahora mismo estará recorriendo triunfalmente, el regreso triunfal, a ese barrio en el que será recibida por los mismos que la despidieron. Vamos, que más que despedirla, la acompañaron hasta el centro de la ciudad. Y que contraste el itinerario de vuelta del Cerro del Águila, de la Virgen de los Dolores del Cerro, a la Virgen de los Dolores de Santa Cruz. Mientras aquella tiene que cruzar avenidas, que son casi páramos para las cofradías, ésta solamente tiene que cruzar la plaza de la Virgen de los Reyes, internarse en ese túnel que forman los naranjos de Mateo Rago y ascender hasta la iglesia de Santa Cruz. ¿Qué diferencia? Semana Santa en lo uno y Semana Santa en lo otro. Ahí tienen la Virgen que tallara, eslava... Y ahora está sonando otra saetilla. A finales de los años 60. ¿Le gusta usted el palio o no? Sí, hombre. Sobre todo este palio luce mucho en el marco arquitectónico del que hablábamos antes. Y al que iremos a buscar los otros. Tiene personalidad un techo de palio que es una preciosidad. El remate, la resolución del palio en la parte superior también, la crecería. Esos farolillos que hace las veces de candelabros de cola. No olvidemos la que la Virgen de Santa Cruz antiguamente también procesionaba junto al Cristo. Era una cofradía de un solo paso, el Calvario. Ahí tienen el broche de oro del Marte Santo en Sevilla. El palio de la hermandad de Santa Cruz. No lleva candelabros y unos faroles de cola. Y un palio con crecería, otro palio con crecería. Con estructuras de dosel, más que de palio al, como diría, otro sevillano mudo. Es un paso, a mí me ha parecido siempre muy bien iluminado. Y eso que es un palio complicado para iluminar, pero está muy bien resuelto. Unas primeras tandas cortas muy numerosas. Y luego cómo se va emblanqueciendo la luz conforme se acerca a la cara de la Virgen. Y al final yo creo que está muy bien solucionado. Bueno, y ahora voy a... ¿La banda del macho Tejera? Hombre, palabras mayores. Con T mayúscula de Tejera. Una banda que está ganando terreno por años y eso que siempre ha sonado divinamente. Todo un clásico. Tejera, eso sí que es un clásico. Para un palio clásico. Un siglo de banda, eh. Cuidado. Un siglo de banda que conservan documentos en la hermandad de la Virgen de Todos los Santos. Allá por Onius Santorum de 1904-1905. Estamos hablando de un siglo, eh. Un siglo de banda. No hay nada. Y ahora está interpretando con muy buen criterio una marcha que tiene un nombre muy bonito. Cristo en la Alcazaba. Dedicada al Cristo pero que no se la pueden dedicar, no se la pueden interpretar evidentemente porque el Cristo no lleva música. La Virgen de los Dolores de Santa Cruz está en campana. No se pierdan esto. 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 ¡Gracias! 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 Se nos marcha la Virgen de Santa Cruz, con ella también el Martes Santo, y Don Abel Moreno que todavía permanece aquí con buen criterio. Nos miraba y nos decía, qué pena que los silleros de campana estén cerrando con tanta diligencia la silla Porque el clac de la silla de madera molesta a la banda de música Eso, con todo mi respeto, para los silleros debería estar prohibido No, no hay que entender nada, vamos a ver, lo mismo que las sillas Hay que entender que los músicos van detrás del palio, pero vamos a ver Si yo estoy con usted, no sea tan agresivo Digo que hay que entender que hay unos músicos detrás de un palio y que tienen que estar escuchando Agresivo yo, cariño Que se esperen un poquitín y que luego el clac, clac lo dejen para luego Es que ese clac, clac tiene más de matraca que de Macarena de Sebrián, que es lo que le estaban tocando Y otra cosa, uno entiende perfectamente, perfectísimamente que los silleros quieren darse pisa Pero vamos a ver, lo mismo que se ponen las sillas Pero que quedan cinco minutos Exactamente, que lo mismo que se ponen las sillas antes de que pase la primera cofradía Y no durante el paso de la primera cofradía, aunque no se llenen También hay que respetar a que nace la banda de música o a que pase la última cofradía Porque, por ejemplo, cuando